presentamos entrevista amigos televidentes continuamos con las entrevistas vamos a dialogar en los siguientes minutos con paola pavón prefecta de pichincha a propósito de varios temas que incumben a la provincia de pichincha estamos en este momento ya cerca de festejar el bicentenario y algunos temas políticos de coyuntura que queremos tratarlo con paola pavón bienvenida perfecta gracias por aceptar la invitación este diálogo comencemos con esta esta serie de eventos que ustedes han preparado para el bicentenario de la batalla de pichincha que es lo central y cuál es la importancia fernando el 24 de mayo es decir el próximo martes estaríamos conmemorando 200 años de vida republicana del ecuador a veces nos confundimos creemos que la batalla de pichincha cierra la gesta en pichincha pichincha hace 200 años no existía la batalla cierra todo un proceso libertario muy importante porque se constituye la república del ecuador así que al estar en pichincha al recordar la gesta libertaria del 24 de mayo que ocurrió en nuestra provincia desde el 18 de febrero hemos lanzado toda una programación eh fernando que va a cubrir todo el año más de doscientas cincuenta actividades desde febrero que arrancó nuestro bicentenario hasta diciembre de estas doscientos cincuenta actividades cincuenta actividades se van a realizar en mayo porque este es el mes del bicentenario y tú decías que actividades importantes tienen bueno empezamos este mes con el congreso de historia en la universidad católica eh se concluyó el concurso de la canción libertaria que fue un concurso muy especial dirigido solamente para mujeres en todos los géneros musicales y además motivando a la creatividad la idea es que podamos tener un tema eh nuevo un tema que no haya sido conocido antes y que lo produzcan mujeres así que la canción libertaria se va a dar a conocer el veinticuatro de mayo a las cuatro de la tarde que será la sesión solemne en las afueras de la prefectura de pichincha nos vamos a tomar la plaza de la república y principalmente vamos a tener el festival el festival tiene varios temas el veintiuno y el veintidós vamos a tener el festival artístico el día veintiuno vamos a tener varios grupos nacionales y también grupos internacionales va a ser gratuito en el parque bicentenario desde las once de la mañana en adelante el veintiuno vamos a contar con artistas internacionales como michael blanco y los niches va a ser un poquito salsa un poco de alegría también han sido momentos duros de la pandemia y eh creemos que es importante también generar esta opción es decir una eh una agenda que no incluye eh solamente actos oficiales no solamente actos oficiales pretende la participación ciudadana la participación ciudadana y además pensando en toda la familia por ejemplo el veintiuno y el veintidós que vamos a tener la la carpa de las artes en donde los niños van a poder ver teatro para niños van a poder compartir con quienes hacen en títeres va a haber la feria gastronómica la feria de nuestros productores vamos a tener la feria de las embajadas y el veintidós cerramos eh con una gran oferta musical grupos nacionales también y cerramos con Manuel Turismo. Ahora, ¿por qué no se coordinó esto eh un acto tan importante una celebración tan importante doscientos años de la batalla de Pichincha? ¿Por qué no se coordinó con el gobierno nacional? Porque yo entiendo que en otros países un bicentenario lo celebran como se dice con bombos y platillos pero con la participación de todos y con el gobierno a la cabeza. ¿Qué pasó? Mire, Fernando, hemos hecho todos los intentos personalmente asistí eh a topar este tema con la ministra de cultura nos parecía que debía ser ella la encargada de encabezar este gran bicentenario y además convocarnos a todos los actores eh lo que puedo ver, lo que puedo sentir, lo que la ciudadanía me ha dicho incluso desde los sectores culturales, es que para el gobierno nacional este bicentenario no ha sido una prioridad. Y yo creo que también esto devela que hay poco interés de de reconocer nuestra historia, de saber cuáles son las fortalezas que tiene nuestro estado, que tiene nuestra democracia, que tiene nuestro pueblo, incluso para proyectarnos al futuro. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, Fernando, hicimos una mesa interinstitucional en donde está la Casa de la Cultura, Núcleo Pichincha, pero está también la Casa de la Cultura a nivel nacional, está la Universidad Católica, está la Asamblea Nacional del Ecuador, el Parlamento Andino, algunas instituciones que nos hemos nucleado para poder amplificar el bicentenario en distintos sectores, en distintos públicos, y también tratar de sostener esta agenda hasta fin de año. Nuestra última actividad será en diciembre de este año en donde presentaremos todo lo que se pudo concretar durante el año del bicentenario. Bien, vamos a otros temas no menos importantes relacionados precisamente a la situación de la provincia y principalmente a la situación vial que preocupa a muchos pichinchanos y a quienes no somos pichinchanos y también yo creo que a todo el país. ¿Habrá en algún momento una solución vial a la LOA de Santo Domingo que siempre tiene problemas? Fernando, primero señalar que hemos enfrentado un invierno muy duro y esto me parece importante resaltar porque tuvimos que declarar a pichincha en emergencia. En los momentos más álgidos del invierno tuvimos más de 70 deslaves en dos días en la LOA Unión del Toachi y más de 200 deslaves en la Calacalí-Río Blanco. Grafico un poco señalando estos antecedentes porque el invierno que hemos enfrentado ha sido muy duro y difícil. Usted me hace una pregunta sobre la LOA Unión del Toachi. Primero es una vía que está en plena zona montañosa y eso implica dificultades permanentes, constantes y me refiero a los deslaves, al impacto que se puede tener con fuertes lluvias, pero finalmente frente a los hechos naturales nosotros no podemos actuar, pero sí debemos actuar y es nuestra obligación como autoridades intervenir de forma oportuna como lo hemos hecho desde el 18 de enero que estoy a cargo de la vía y eso es muy importante recalcar. Nosotros en el 2019 cuando asumimos la prefectura suspendimos el contrato que había con la empresa simplemente porque estaba desfinanciado. La vía tenía que financiarse con un cobro de cuatro dólares de un peaje que era imposible de hacerlo. De hecho, la administración anterior que firmó el contrato se fue sin hacerlo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado acciones que nos compete como autoridades. Primero, renegociamos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El 18 de enero nos dio el visto bueno. También es importante señalar algo, Fernando. El dólar que se cobra en la parte de ALOA no es para el mantenimiento de la vía. Ojo, el dólar que se cobra en ALOA no mantiene la vía. Paga el contrato de la primera parte de la ampliación de 280 millones de la ampliación de la vía entre ALOA y Tandati. Parece decir que hay una confusión porque los transportistas asumen que eso es para mantener la vía. La gente dice, yo pago mi peaje y resulta que la vía no está en óptimas condiciones. Hemos hecho un esfuerzo presupuestario muy grande desde la prefectura para desde el 18 de enero hasta la fecha tener una vía que no está en condiciones óptimas, pero condiciones seguras para que los ciudadanos puedan viajar. Hemos hecho el bacheo mayor al 100% que nos comprometimos, el bacheo menor que es constante, permanentemente lo estamos haciendo, la junta de puentes, la señalización horizontal, que además, Fernando, la avanzamos en un 40% y lo digo con transparencia porque no puede señalizar si sigue lloviendo. Entonces estamos con mucha expectativa de que el verano nos permita avanzar con mayor rapidez en los trabajos que nos hemos comprometido. En definitiva, ¿no habrá una solución ya definitiva al tema de la vía? Fernando, hay temas que sí se pueden hacer. Revisar permanentemente coronas, las cunetas de coronación, hacer sobrevuelos como hacemos con los drones. Mire, yo le comentaba hace un momento, tengo que decirlo que en este periodo no hemos tenido que lamentar cierres extensos de la vía. Hemos hecho un gran esfuerzo para que el feriado de carnaval, el feriado de Semana Santa, a pesar del fuerte invierno, la vía esté habilitada, no cerramos la vía porque sabíamos que era muy importante para el sector turístico y también para el descanso de la gente. Nuestra gente está muy agobiada, la pandemia ha sido difícil, necesitan esparcimiento, hicimos un gran esfuerzo. En Semana Santa tuvimos mejores condiciones porque tuvimos más tiempo de trabajo que en el mismo feriado de carnaval. San Pedro también nos dio una tregua en el feriado de Semana Santa, a diferencia de carnaval que tuvimos lluvia constante y permanente. Así que seguiremos trabajando en la vía. Esa es nuestra obligación y nuestro compromiso, pero es muy importante esta claridad. El dólar que se paga en la LOA financia un contrato anterior y por eso también, Fernando, es muy importante que nosotros podamos generar condiciones de repago como los 50 centavos que está previsto más adelante una vez que se construyan los 4,5 kilómetros. Me refiero a la ampliación, que ese fue uno de los compromisos que asumimos. En cuanto a la Cali-La Independencia, la vía Calacalí-La Independencia, ¿hay la posibilidad de volver a un peaje precisamente para darle mantenimiento a esta vía que también hay problemas? Fernando, le agradezco la pregunta. La Calacalí-Río Blanco tiene 157 kilómetros, es decir, el doble de la vía a la Unión del Toach. Nosotros venimos intentando una propuesta que permita un refinanciamiento para sostener. En este momento, y espero, estoy a puertas de firmar un crédito con el Banco del Estado, un crédito del Banco del Estado que me permitiría atender la tercera parte de la vía, no los 157 kilómetros. Aproximadamente 50 kilómetros que la gente que conoce la vía me va a entender de manera inmediata, la parte más complicada es desde Calacalí hasta Pasando Mindo, que es la parte más complicada que es Santadeo, desde Calacalí hasta Santadeo. Esos son casi 50 kilómetros que necesitan una intervención total. Usted significa levantar todo el asfalto y volver a colocar una capa asfáltica porque ya no hay bacheo que aguante. Entonces, estamos pensando hacer esta intervención y sin duda. Incluso el Banco del Estado me obliga a que yo pueda pagar el crédito que estamos haciendo y eso implicaría colocar un peaje que nos permita solventar esto. ¿Cuál es nuestra intención? Avanzar esos 50 kilómetros, financiar esos 50 kilómetros y obviamente seguir con unos 50 kilómetros adicionales y paulatinamente iremos colocando los peajes una vez que la vía esté en óptimas condiciones. Porque funcionaba, digo yo, en determinado momento con peaje, funcionaba bien la vía, estaba muy bien mantenida, había un flujo muy bueno de vehículos. Porque en este momento, Fernando, que es otra de las dificultades para buscar un financiamiento para la vía, es que pasan diariamente entre 1500 y 1800 vehículos. Porque la vía es a dos carriles, presenta todavía dificultades. La loga, a pesar de las dificultades montañosas y los riesgos de deslave, sigue siendo una opción. Entonces, estamos pensando en estas soluciones integrales porque hasta que asumimos la prefectura, no se habían abordado ni la LOA, ni la Calacalí para tener soluciones estructurales que son las que nosotros estamos planteando y seguimos trabajando en ello. Gracias, Paula. Muchas gracias. Perfecta de Pichincha. Bueno, se nos acabó el tiempo. Solamente una cuestión rápida. Paula Pabón va a la reelección, eso ya se ha decidido, ¿no? No se ha decidido todavía, Fernando. Las primarias van a ser entre el mes de julio y el mes de agosto. Yo estaré donde mi organización política así lo considere. Sería un honor poder tener una reelección en esta provincia, la cual amo muchísimo y por la cual trabajo todos los días de forma intensa. Gracias, Paula Pabón. Perfecta de Pichincha. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más en Telegrama Noticias. No se vayan.